¡Ey! 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 Aja, ajá. Bájala ahí, que agarre su aire y luego la trae para acá. ¡Que vivan los niños y las niñas! Miren, vamos a decir una cosa rapidito aquí pues. Vamos a mandarle desde Cabima un saludo al Presidente Maduro que va arrancar ahorita su programa. ¡Levantemos las manos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Que viva Cabima! ¡Que viva Zulia! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Urdoneta! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Qué bueno estar acá! ¡Qué bueno estar aquí junto con ustedes! Gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. Las mujeres de la costa oriental del lago, ¿dónde están a ver? ¡Los jóvenes! ¡Los trabajadores y trabajadoras petroleras, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mira! ¡Vamos a mandarle ahora! ¡Vamos a mandarle, este con más fuerza! ¡Un saludo a los amargados de aquí del Zulia, para que vean pueblo en la calle! ¡Arriba! ¡Venganse para acá, para Cabima, que aquí hay alegría con el chavismo! ¡Aquí hay alegría! ¡Hay fuerza, hay amor! Gracias, querido hermano, gobernador Francisco Arias Cárdenas, gobernador comandante del 4 de febrero. Gracias al pueblo del estado Zulia, estuvimos la semana pasada, ¿fue que hicimos el programa aquí? La semana pasada hicimos aquí el programa con el mazo dando, y fue el mejor programa de todos los que hemos hecho, el que se hizo en el estado Zulia. ¡El más bonito, el más alegre! Lo hicimos en Maracaibo, ¿verdad? Hay que hacerlo también en la costa oriental del lago, ¿verdad? A nuestro alcalde, el alcalde Bracho, a los trabajadores, trabajadoras, alcaldes y alcaldesas del estado Zulia. ¡Vamos, queridos hermanos, les informamos, hace poco acabamos de terminar una reunión ordenada por el presidente Maduro para tratar con la verdad, con madurez sin demagogia. El tema, para tratar con la verdad, sin demagogia de ningún tipo, el tema del lago de Maracaibo. Ahí anda la derecha, con su demagogia histórica, los únicos culpables de lo que ha ocurrido con el lago de Maracaibo son los que gobernaron este país en la Cuarta República. Son ellos los únicos culpables. Y ahora vienen con su demagogia a decir que van a aprobar una ley para el saneamiento del lago. Y son tan irresponsables que dicen que se la van a entregar a la chinita. Son tan demagogos que lo van a hacer ese día para darle un carácter simbólico. Cuando eso es un problema que no es de ahora, es un problema histórico. Que el comandante Hugo Chávez lo asumió. Que el comandante Chávez no solo lo asumió, sino que encabezó y comenzó acciones para el saneamiento del lago. Y hoy hemos hecho esa reunión. El presidente Maduro ha ordenado una comisión especial de tres compañeros. Uno de la gobernación, uno de PDVSA y uno del Ministerio de Ecosocialismo. Para que el día 24, 24 de noviembre, de octubre, perdón. Día de Urdaneta, 24 de octubre, estaremos nuevamente en el Zulia. Y esa comisión tiene que hacer planteamientos que sean puntuales para el tema de la atención del lago de Maracaibo. Sin demagogia de ningún tipo, con mucha conciencia, pero además con la verdad por delante. No nos hagamos planes que no vamos a cumplir, que es lo que hace la derecha. Ahora, seamos realistas, pongamos sobre la mesa lo que en el tiempo podemos lograr. Pero asumámoslo con responsabilidad, como debe hacerse. Y el compañero Maduro ha dado las instrucciones. Además, este humilde servidor estará pendiente de esa reunión del 24. Porque vamos a exigir, vamos a exigir que las propuestas que hagamos sean cumplidas en los laxos establecidos. Y pronto el pueblo zuliano verá los resultados, sin demagogia de ningún tipo. Pronto la costa ambiental del lago verá los resultados, sin demagogia de ningún tipo. Esa derecha está acostumbrada a mentir. Hoy, por ejemplo, yo les garantizo que ellos se van a la parte de atrás de la tarima. Toman la foto de la parte de atrás de la tarima y dicen, no convocaron a nadie. Así lo hacen ellos, oyeron. Vénganse para acá, para el frente, para que vean al pueblo chavista en la calle. ¡Que viva Cabima! Vénganse para acá. Máxima organización requiere la revolución en estos momentos, queridos compañeros. Máximo ejemplo de quienes estamos al frente de las instituciones y de los organismos. Máximo compromiso. Quien aquí no sienta, quien aquí no sienta, que tiene la fuerza, que tiene la voluntad, el deseo, que tiene la llama sagrada de Hugo Chávez en el cuerpo, del espacio al que esté listo para asumir esa responsabilidad. Nadie debe sentirse mal por eso. Nadie debe sentirse mal. Es un acto de conciencia revolucionaria. Y ponernos la mano en el corazón y decir, yo pudiera estar dando más. Y no estoy dando más porque me siento mal, estoy enfermo. Eso es válido. Pida tiempo. Recupérese. Y cuando esté en buenas condiciones, vénganse a la vanguardia nuevamente a seguir luchando. ¡Vean, queridos hermanos! Lo que acaba de pasar en la querida Colombia. Inexplicablemente han votado por la guerra. Inexplicablemente. Ahora, ¿quiénes votaron por la guerra? Los que viven de la guerra. Los que han hecho de la guerra un negocio. Los que han hecho de la guerra una industria. Con todo lo que significa el narcoparamilitarismo, el narcotráfico. ¿Quiénes votaron abrumadoramente por el sí? Los pueblos víctimas donde hubo más combate, más guerra. Sitios hasta más del 90% a favor del sí, donde hubo combates. Nosotros no tenemos que llegar a esa realidad. Nosotros estamos en pie de lucha por la paz. Y aquellos que andan sonando tambores de guerra, nosotros les decimos desde el Zulia, no se metan con el pueblo bolivariano. ¡No se metan con el pueblo de Urdaneta! ¡Esa derecha! ¿Qué cosa? Apostó la derecha venezolana a la guerra. Ahí están haciendo fiesta los grandes medios, porque ganó la guerra en Colombia. Y uno saca algunas conclusiones. Ellos dicen, la derecha venezolana, que no puede haber paz sin justicia. ¡Ah, carajo! Eso deberíamos decirlo nosotros, ¿verdad? Aquí en Venezuela, hasta que no haya justicia, hasta que los asesinos de los 43 de las Guarimbas, hasta los asesinos de los campesinos y campesinas, hasta que aquellos que llamaron a descargar su rabia en la calle, y murieron 11 personas, dos niños inclusive aquí en el Zulia. ¡Ahí tiene que haber justicia también! ¡Ahí tiene que haber justicia también! Y dicen ellos, dicen ellos, que el organismo electoral de Colombia organizó unas elecciones en seis semanas, según ellos. Pero ninguno dice que la diferencia fue en menos de un punto, y nadie salió a llamar a acabar esto a guerra. No hubo un Capriles que llamara a matar a la gente en la calle. No hubo un Leopoldo López que llamara a asesinar al pueblo, o enfrentarse al pueblo. Hubo conciencia, y hay conciencia, cuando la mayoría de los pueblos del mundo lo que queremos es paz. Y claro que afecta a Venezuela, el tema de la guerra. Claro que lo afecta, nosotros somos víctimas. Más de 5 millones de hermanos colombianos han venido para acá. A los cuales le hemos abierto las puertas de nuestro corazón, y las puertas de nuestro territorio. Todavía están aquí, y no quieren regresar para allá, para Colombia. Y siguen hablando desde allá de Colombia, que Venezuela les quita el sueño. Colombia nos quita el sueño a todos nosotros, porque Colombia es el sueño de Bolívar, es el sueño de la unidad latinoamericana y caribeña, es el sueño de la paz continental. Nosotros debemos prepararnos conscientemente, queridos hermanos, para cualquier escenario. La derecha está diciendo, insiste, mintiéndole a su gente, del revocatorio en el 2016. En el 2016 revocatorio no hay. No hay manera que haya revocatorio. En el 2016 revocatorio no hay. No hay forma. Ellos siguen mintiéndole a su gente. ¿Saben por qué le mienten a su gente? Para ver si salen algunos y se comen el lenguaje de la violencia de ellos. Para ver si algunos dicen, no hay que salir de Maduro por la fuerza. Por la fuerza. Por la fuerza. Por la fuerza no podrán. Este pueblo ha estado tranquilo. Ellos dijeron el primero de septiembre que se acababa todo. Después arrugaron, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Porque le tuvieron miedo a un pueblo que comenzó a movilizarse. Aquí inventaron también y que la toma del Zulia, ¿verdad? Y que la toma del Zulia. Buscaron la calle más angosta del Zulia. No, están tomando caña desde hace una semana en la que estaban. Inventaron ahora la toma de Venezuela y que va a ser ahora el 12 de octubre. Venezuela revolucionaria entera se moviliza en una gran manifestación por la resistencia antiimperialista, por la paz, por la defensa de la revolución, por la patria. No nos busquen en la calle, señores escuálidos. No nos busquen. 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 Ajá. El presidente ya arrancó el programa y está viendo lo que hay aquí en Cabiva. ¡Vamos, vamos a darle un saludo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Va a empezar el programa. ¡Ah, el presidente está saludando al Estado Zulia desde el programa! ¡Arriba! ¡Acá, viva! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Sí se forma el pedo! ¡Sí se forma el pedo! ¡Saludos compañero presidente, hermano presidente! Nosotros se lo decimos con mucho cariño a los señores de la oposición. No siga permitiendo que lo sigan engañando a usted. ¡Véngase para acá, para donde está el chavismo, donde está la alegría, la fuerza, el amor, el cariño de un pueblo! ¡Dónde está la inclusión! ¡Dónde están las viviendas! ¡Dónde está el socialismo! ¡Dónde está la patria! ¡Dónde está un gran corazón! ¡Dónde está el pueblo! ¡No permita que los figurines de la derecha lo sigan engañando! ¡Porque lo engañan a usted, pero las consecuencias la van a sufrir sus propios hijos! ¡Porque sería el desastre para Venezuela de sólo pensar que la derecha pueda volver a gobernar! ¡Sería el desastre para la patria de Bolívar y de Chávez! Movilización que se desarrolla en defensa del presidente Nicolás Maduro en el sur y así despedimos este contacto en directo. En minutos se programa En Contacto con Maduro.